Hola, en este problema tenemos que buscar el valor de x. Tenemos 30 multiplicado por e al 4x es igual a 90. Para buscar el valor de x, vamos a empezar con buscando esta función aquí. Queremos tener esto en un lado sin más nada. Como tenemos un 30 aquí y está multiplicado por esta función, tenemos que dividir para eliminar el 30. Entonces, dividimos por 30 en este lado y dividimos por 30 en este lado. Nos quedamos con e al 4x es igual a 3. Ahora, para eliminar la e, simplemente ponemos el logaritmo natural en los dos lados. Tenemos el logaritmo natural de e a la 4x es igual al logaritmo natural de 3. Aquí cancelamos. Tenemos 4x es igual a el logaritmo natural de 3. Y esto pasa porque si uno tiene el logaritmo natural de e a la x, es simplemente x. Es una fórmula muy, muy fuerte. Aquí en este ejemplo, esta es nuestra x y nos quedamos con 4x. Como la x está multiplicada por el 4, nada más tenemos que dividir por el 4. Entonces, tenemos x es igual a el logaritmo natural de 3 dividido por 4. Y ese va a ser el resultado en este problema. Suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!